¿Por qué el Partido Revolucionario Democrático, PRD, realizó este jueves una conferencia de prensa sobre la apertura del proceso electoral para las primarias de este colectivo político? Para la Comisión de Elecciones del Partido Revolucionario Democrático es de profunda satisfacción anunciar a nuestra membresía y al país en general que a partir de estas fechas inicia la apertura del proceso electoral de primarias a celebrarse el domingo 11 de junio del año 2023. Contamos con un reglamento y calendario electoral debidamente aprobado sin ningún contratiempo, ningún tipo de objeción, apelación o recurso de impugnación ante el Tribunal Electoral. Ha sido publicado en el Boletín Electoral y a través de él se refleja en un calendario que compone fechas relevantes como las postulaciones que irán del 27 de febrero al 8 de marzo.